¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cádida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando. Zarco ajena ante el Santiago Wanderer. ¡Gran pase! Salió y es saque lateral. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Decide abrirla por la derecha. El centro salió torcido por el defensor. Es saque desde la esquina. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Muñoz! Definitivamente este no es el partido que viene a ver. Los dos arqueros son espectadores de lujo. La juega larga. ¡A ver si llega! ¡Agarró genial! ¡Ahí está! Pero por favor, así no puede ser. No, pero solo, solo frente al arco. Claudio, hasta yo hago ese gol. ¡Hermira, lucha para no perderla! ¡Ojo que la defensa está mal parada! Siguió atento en la jugada y la cortó a tiempo. ¡Bien por él! ¡Flores! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Meneces! Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡Nacho! La juega por la derecha. Ahí saque lateral. ¡Gana el balón trabando abajo! ¡Falta nítida! ¡Infracción! ¡No le puede quitar el balón y le comete falta! Ahora, si ya lo había advertido en la anterior, ¿no tendría que amonestarlo? ¡Ay, ay! Tranquilo, que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia, pero no creo que le deje pasar otra. Traba presiona y recupera el balón. ¡O paso! ¡Recibe con peligro! ¡No! Desborde por el lateral. Va a mandar el centro al área. ¡Atención! Puede terminar en gol. Se la saca de encima. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. ¡Vamos al descanso! Ha sido un primer tiempo bastante entretenido. Sin goles, es cierto, pero se mantiene la intensidad en la segunda mitad y eso seguro va a cambiar. El análisis de los primeros 45 minutos de la mano del derrubo de Chapacase. Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que logró anular el circuito de juego del rival. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0-0. Si se habían ido durante el descanso, ¡acomódense! Porque esto ya se reanudó. Sarcoajena estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo chances claras de gol y jugó mejor que su rival. Pero todavía no puede romper el empate. Si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene este nivel de juego y afina la puntería, el partido suyo. Sin problemas, la tiene el arquero. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Mucha margen la mitad de la cancha. Falta ingenio, creatividad, alguien que le ponga cuenta al partido. Porque así, va a ser difícil que ponga el empate. Pelotazo largo a dividir. ¡Manda la pelota hacia adelante! Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiempo. Bueno, no puede entrar ni tres pases seguidos. Están manejando mal la pelota en ese sector y no por la presión del rival. Me parece que es más por errores propios. Por el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Intercepta justo, se balon y corta un buen avance del equipo rival. Abre muy bien la defensa con este pase. Centro que va. La saca justo. Buen rechazo. La aguantará. Impresionante disparo. Puede que acá tengan una chance más para romper el empate. Quizás sea la última. La saca lejos. Nada más, el árbitro marca el final. ¡Y速as está bien! Por el final. Gracias.